Los chicos del grupo Suga Hay las palmas Las palmas en la ciudad Hace varios años que no estás conmigo Hace en mi vida todo ese vacío Pero no, no te puedo olvidar No, no Tus cartas y tus fotos que llevo conmigo Llegan el espacio que era mi preferido Serás tú Y no pudo ser No, no ¿Dónde andarás? Regalando tu risa ¿Dónde andarás? Compartiendo caricias O simplemente Estás entre la gente Sin saber a quién amar ¿Dónde andarás? Regalando tu risa ¿Dónde andarás? Compartiendo caricias O simplemente Te encontrarás tan sola Te sientes tan sola Lo mismo que yo Lo mismo que yo Lo mismo que yo Y esto sigue, sigue, sigue con alma 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 Gracias.